¿Qué tal amigos y amigas? Evelyn Mercado, sí, una sanlorenseña de cepa que va rumbo al Mundial de Atletismo en representación de nuestro cantón, por supuesto, de la provincia de Esmeraldas y del país. Ella recibe el apoyo del alcalde Glen Arroyo Carvache y desde ya le deseamos muchos éxitos. Evelyn, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por aceptar esta invitación. Sabemos que estás a pocos minutos también de irte a ese torneo, a los Juegos, en este caso, Bolivarianos en Valle de Upar, en Colombia, y que estás con toda esa preparación lista. ¿Cómo estás, Evelyn? Cuéntanos, buenos días. Hola, primeramente, muchas gracias por todo, por comunicarse conmigo, la verdad. Estamos súper bien y, como siempre, dejando bien al cantón. Y, pues, ahorita estamos esperando, o sea, estamos comunicándonos con ustedes. Todo bien, esperando buenas propuestas que nos tenemos más adelante y, pues, siempre dejándolos bien y, pues, vamos a seguir así. Mi querida Evelyn, ¿cómo ha sido la preparación tuya durante todo este tiempo? Sabemos que vas a representarnos, sobre todo, en la disciplina que es del atletismo y es algo, yo lo he visto. Ustedes, como deportistas, tienen un entrenamiento súper fuerte, también, no solamente en la parte física, sino también en la parte mental. ¿Cómo ha sido tu preparación durante todo este tiempo? Sí, la verdad, no ha sido nada fácil. Como siempre digo, nada es fácil, todo es difícil. Nosotros nos hemos estado preparando mucho, mucho. La verdad, el año que pasó, también fuimos al Mundial de Kenia. Pues, dimos lo mejor que pudimos. Estuvimos entre los 10 mejores países. Siempre, siempre dándolo todo, la verdad, nos seguimos preparando para el Mundial que tenemos en agosto. Estamos buscando marca también para el Mundial adulto que tenemos en Oregón. Y, pues, después de Dios, sabemos que vamos a conseguir esa marca ahorita en el Bolivariano. Y, pues, nada, le vamos a dar duro y, pues, seguir adelante. Pedro Luis Cortés, un salorenseño, dice, bendiciones para nuestra querida deportista salorenseña que va al Mundial de Atletismo. Y, por supuesto, recibe ese apoyo del alcalde Glenn Arroyo Carvache. Cuéntanos, Evelyn, que dice a tu familia cómo se siente. Estábamos conversando con tu señora madre, la señora, a quien le mandamos un saludo a Anderlina Hurtado, quien ella, desde que tomamos contacto la noche de ayer, estaba muy emocionada, muy contenta, porque una salorenseña va a este Mundial de Atletismo. Y qué orgullo, qué orgullo para todos nosotros. ¿Cómo está tu familia? ¿Qué cuentas? Sí, la verdad, mi familia está muy orgullosa y, pues, les agradezco a ella. Y la verdad es que siempre estoy dando lo mejor para tenernos así contentos, demostrarles que si salimos fue, o sea, para buscar un futuro mejor, la verdad. Y, como siempre digo, la familia es lo primero y, pues, nada, siempre dejando a la familia en alto y, pues, al cantón igual. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y ya volvemos para que tú nos cuentes sobre todo ese viaje que vas a tener el día de mañana, el día de hoy, perdón, porque el día de mañana ya vas a estar en los Juegos Bolivarianos 2022 en Valledupar, Colombia. Vamos a una pequeña pausa y ya retornamos para que nos cuentes sobre todo esa preparación que viene desarrollando nuestra querida Evelyn Mercado. Ahora es momento de conocer la riqueza cultural y turística que tiene San Lorenzo. Fuimos recibidos al mejor estilo esmeraldeño, por supuesto con baile, música y muy buen humor. Ritmos afroecuatorianos que llenan el ambiente de alegría en el malecón del colorido San Lorenzo. Una grata sorpresa fue conversar con Zulia Caicedo y, por supuesto, disfrutar de su arte. Su mágico seudónimo artístico lo dice todo. Con ustedes presentamos a África Negra. San Lorenzo, San Lorenzo, San Lorenzo del Pailón, es un pueblo muy hermoso. La sirena le cantó, la sirena le cantó. Su mayor eñe es la negra, muy inteligente. Un porcentaje de mestizos, chachis, aguad, esto es tierra caliente. En su flora encontramos un conjunto de variedad, poniéndoles como ejemplo el chanul y el guayacán. Tenemos de toda clase de producto del manglar, la almeja es la más pequeña, la zangar es la mamá. En el mar está el pescado, la jaiba y el calamar. Y el camarón que es tan rico, no lo puedo olvidar. Sus instrumentos, el bombo, el cununo y el guasá. Nuestro canto es el arrullo que sabemos celebrar. Tantas cosas tan lindas que tiene este mi cantón, los invito a conocerlo porque aquí hay puro amor. San Lorenzo, San Lorenzo, San Lorenzo del Pailón, es nuestra tierra querida, lo digo de corazón. Dejamos a nuestros amigos con sus fabulosos ritmos para ir al río Tululbí. Un espectacular lugar en el cual los turistas y vecinos de San Lorenzo pueden tomar un rico baño en las playas de Aguadulce. Buena, guapa. Buena, guapa. Y me acabó la pala. Domingo Colorado. Hombre de rigor. De rigor. Se comió la chorra y vendió el perón. Así es, retomamos entonces la conexión en esta mañana con nuestra querida Evelyn Hurtado. Así es, está nuestra deportista San Lorenzo que va rumbo al Mundial de Atletismo y recibe el apoyo del alcalde de San Lorenzo, el abogado Glenn Arroyo Carvache. Ya habíamos comentado de que vas a este importante torneo deportivo mundial de esa connotación a partir del mes de agosto, como habíamos comentado. Pero cuéntanos, mi querida Jime, estás preparándote justo con el consorcio Pichincha, que es uno también de los oficiantes y también ahora que recibes este apoyo del señor alcalde del Cantón San Lorenzo. Nos decías que el día de mañana ya vas a estar en rumbo a la competencia de los nuevos bolivarianos 2022 Valle de Upar. ¿Cuál es la expectativa que se tiene en esta competencia? Sí, primero también quiero agradecerle al profe Mario Mina, que gracias a él estoy aquí en concentración deportiva de Pichincha. La verdad, el viaje es el otro miércoles, el 29. Salgo a las 10 de la mañana de aquí a Bogotá y de Bogotá me toca el otro vuelo. Sí, nos hemos estado preparando, la verdad, duro el año que pasó también. Con todo lo que ha estado pasando no hemos tenido tampoco que una buena preparación, pero con el tiempo que hemos tenido para prepararnos lo hemos hecho muy bien, la verdad. Entonces hemos estado ahí, nos hemos parado a veces por las lesiones y todo eso, pero hemos seguido y nos hemos recuperado y la verdad ahorita que estamos sin dolores, sin nada, pues vamos a seguir buscando marcas, siguiendo lo mejor y pues esperemos con la bendición de Dios, como les digo, buscar la marca del mundial adulto que tenemos y pues seguir, seguir dándolo mejor y dejando en alto al país, también a mi cantón, la verdad. Así, Jime, ¿cómo nació para ti en este caso el deporte del mundo? ¿Quién te incentivó? ¿O hay alguien en la familia también que es atleta, que le gusta este deporte? La verdad, mis hermanos estuvieron también practicando el atletismo en Orellana, creo que era, no me acuerdo muy bien. Mi tía también tuvo un toque ahí en el atletismo y pues yo agarré prácticamente esta carrera porque si no fuera por el profe Mario, que fue la persona que me descubrió, no estaría aquí, la verdad, mejorando cada día, pues siempre agradecida con el profe Mario y con mi familia también, porque también me motivaron mucho, la verdad, me han apoyado full y entonces nada, seguimos dándole y que nos guste cada día más y más y más. Así es, que nos guste sobre todo el deporte y este es un mensaje también para los jóvenes sanlorenseños, que sabemos que nosotros somos cuna del deporte provincial y también nacional. Salen los mejores deportistas en diferentes especialidades, en diferentes, en este caso, deportes, se sale desde el Cantón San Lorenzo. Estemos aquí justo con el señor alcalde del Cantón San Lorenzo, el abogado Glenn Arroyo Carvache, que le damos la más cordial bienvenida porque él quiere darte ese saludito y también ese mensaje de buena suerte para ti. Señor alcalde, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Andréita. Quiero saludar a toda la colectividad sanlorenseña que estamos transmitiendo desde la página de la Alcaldía y saludar, felicitar a toda la familia Hurtado. En alto de nuestro querido cantón de San Lorenzo, no solo a nivel provincial, nacional, sino también a nivel internacional. Y todo nuestro apoyo, todas nuestras felicitaciones a toda la familia y nuestro apoyo como gobierno municipal. Nos sentimos contentos de que una sanlorenseña, pues, sigue dando buenos reflejos y acciones positivas en beneficio de toda nuestra nación y especialmente de nuestro cantón de San Lorenzo. Así es. Muchísimas gracias, señor alcalde. Sabemos que dentro de sus funciones también y de ese apoyo, usted estaba muy contento del día de ayer porque decíamos, vamos a tener una sanlorenseña y ahí la tenemos. ¿Cómo estás? Como dice, señor alcalde, una sanlorenseña que va rumbo al Mundial de Atletismo en el mes de agosto, señor alcalde. Así es. Yo creo que el mejor de los éxitos, que Dios te bendiga, que Dios te siga dando mucha fuerza, mucho optimismo. Sabemos que lo está haciendo súper bien, que tiene toda la compañía de tu familia y eso es importante, ¿no? Cuando la familia está alrededor de todos estos éxitos y en momentos a veces complicados tener esa fuerza y para que también lo sepas, tiene también el apoyo de todo el gobierno municipal del Cantón de San Lorenzo. Todos los sanlorenseños vamos a estar unidos a esta causa, dando ustedes apoyo, orando para que todo te salga súper, súper que bien. Muchas gracias, de verdad, por todas sus palabras motivadoras que me dan y pues, como les digo, voy a darle todo a todos por dejarlo aquí a ustedes y también al país, igual a mi familia, para que estén orgullosos por mí y pues nada, muy agradecida con todos ustedes, la verdad. Señor alcalde, y justo aprovechando también las palabras de nuestra querida Jimena, doña Hernelina, doctora, también le manda muchísimos saludos a usted. Estamos justo, en este caso, chateando con ella, conversando con ella y está mandándole muchos saludos a usted, su gran amiga. Sí, muchas gracias, agradecerle. Yo sé que tiene nuestra gran deportista. Sable, mamá, que ha estado siempre pendiente, preocupada de ella y eso es importante, ¿no? Como digo una vez más, cuando la familia está cerca de estos grandes logros, de estos grandes retos y por eso se logra llegar muy lejos. Así es, muchísimas gracias al señor alcalde del Cantón San Lorenzo, el abogado Glenn Arroyo Carvache, quien ha estado siempre al pendiente y siempre presente y siempre apoyando a los deportistas sanlorenceños. Jimena, aquí justo tenemos un comentario, dice, tu no y mi cita, felicidades, primas. Así que te mando saludos también nuestra gente sanlorenceña, dándote esos ánimos. Jimena, para despedirnos, este mensaje para la juventud sanlorenceña, de parte tuya. La verdad, en esta vida nada es fácil, muchachos. Les quiero decir que si tienen algo, algún propósito, no duden en llegar a cumplir su sueño. Si les cierran una puerta, busquen otra puerta en la cual se les puede abrir, seguir adelante, darlo todo, darlo todo siempre, siempre, comportar que es lo mejor. En el deporte lo primero que es, es la disciplina. Pues, yo les quiero mandar un fuerte abrazo a todos, a todos, muchos, muchos besos, a todos. Y la verdad, voy a seguir así, dejando siempre, siempre en lo alto mi cantón. No me avergüenzo de dónde salí, la verdad, como otros, pero siempre, siempre dejándolos en alto a ustedes y a mi país también, y pues dándolo todo, igual a mi familia. La verdad, mi motivación más grande que tengo es mi mamá y mi papá y mis hermanos. Y pues nada, siempre dando lo mejor para dejarlos bien a todos, la verdad. Muchísimas gracias, mi querida Jiménez, desde ya te decimos muchos éxitos. No sé si que está conectado el señor alcalde también para sus palabras finales en esta importante entrevista. Más bien, el agradecimiento, agradecimiento, Andréita, a toda la población de San Lorenzo, y que oremos, oremos por nuestra gran deportista para que siga adelante, tenga mucha fuerza, mucho corazón, mucho coraje, como lo ha venido demostrando, y que tenga un total éxito. Que mi Dios me la bendiga, y que traigamos todos esos triunfos acá a nuestro cantón de San Lorenzo. Y me leemos rapidito los comentarios, dice Tatita Reasco, saludos y muchas bendiciones. Esperancita, dice el alcalde Glen Arroyo, como siempre, apoyando el deporte de los sanlorenseños, y Evelyn Mercado adelante y con mucha disciplina. Así es, muchísimas gracias a todos los que han estado conectados. Recordarles que el próximo miércoles, nuestra querida Evelyn Mercado se va a los Juegos Bolivarianos 2022 en Valledupar, Colombia, y en el mes de agosto estará en ese Mundial de Atletismo. Vamos a estar dándoles a conocer paso a paso el desarrollo de cada una de las competencias de esta deportista sanlorenseña, dándoles ese impulso a través de nuestras redes aliadas y también de los medios de comunicación. Desde ya, éxitos, Evelyn. Muchísima suerte para ti. Estaremos orando también, y junto a ti y a toda tu familia, en el desarrollo de este importante torneo que vas a tener el miércoles y en el mes de agosto. Muchísimas bendiciones para ti. Muchísimas gracias también por atender nuestra entrevista. También, y muchas gracias, y gracias por su apoyo. Gracias, bendiciones para todos. Muchísimas gracias. Seguimos con más buenas noticias para todos los sanlorenseños más adelante y contarles una buena noticia para quienes están conectados el día de hoy. Este viernes, sí, este viernes estaremos junto al alcalde Glenn Arroyo Carvache y la vicealcaldesa Doris Cortés anunciando, preste mucha atención, las bases y los requisitos para las, en este caso, postulaciones de las señoritas que desean participar en Reina del Cantón 2022. Así es. Vamos a tener Reina del Cantón San Lorenzo 2022 a estar muy atentos que este viernes, a partir de las 10 de la mañana, en ruedas de prensa y una transmisión en vivo y en directo. Vamos a dar a conocer los requisitos para que usted, sí, señorita sanlorenseña, pueda participar en este importante evento de belleza cantonal. Así es. Muchísimas gracias a todas las personas que han estado conectadas. Nos despedimos y seguimos con las buenas noticias de esta administración liderada por el alcalde Glenn Arroyo Carvache. Con ustedes hasta una próxima ocasión. Estamos trabajando por el arte y la cultura. Estamos trabajando por el emprendimiento. Estamos trabajando por el desarrollo. Estamos trabajando. Así que vamos, Glenn Arroyo. Glenn Arroyo, nuestro alcalde, te lo digo, sí, señor. Hombre con esfuerzo, se pone el pecho por el bailón. Y bueno.